El Partido Liberal Constitucionalista, PLC, convocó a diversos partidos políticos a conversar con Mira a buscar una alianza electoral para las próximas elecciones municipales en el país. Jorge Iria, vocero del PLC, dijo que las reuniones serán durante la presente semana. El Partido Liberal Constitucionalista, Casilla 1, PLC, ha realizado una convocatoria, una invitación a las diferentes organizaciones, políticas y movimientos con representación y liderazgo a reunirnos. A reunirnos para estudiar cómo realizar una alianza de hechos en el territorio o cómo determinen cada una de las organizaciones de la oposición política acá en Nicaragua. Estamos sumamente preocupados todos en la oposición política, no solamente el PLC, sobre cómo se va a transcurrir el proceso con la observación electoral internacional, pero más que todo con la presentación de fiscales. Nosotros tenemos el 50% del tendido electoral y dentro de este 50% del tendido electoral definitivamente ya hemos cumplido con el proceso. Si realizamos además de eso, una alianza, de hecho, en el territorio donde se unan todos estos partidos, donde participen como ellos deseen, con aspiraciones democráticas, consideramos y creemos y estamos convencidos, tal como lo demanda la nación, de que sí podemos ganarle al partido de gobierno, FGSN. Por su parte, el doctor Arnoldo Alemán, presidente de Nicaragua, destacó que este es un momento importante para pensar en Nicaragua. El pasado y no me atormente el mundo como vivimos al presente. Yo creo que la oportunidad de los nicaragüenses este 5 de noviembre decir al Frente Sandinista, basta ya. Y el basta ya es unido todos. Sin distingo de colores políticos, aquí debe predominar Nicaragua, que es la que nos importa a todos y nos necesita en Nicaragua. Aceptando con Agustín es para decirle, no hay ninguno que quede fuera de las intenciones del PLC de buscar la unidad que el pueblo reclama y que el PLC quiera abanderar esa unidad porque tenemos el tendido electoral. Yo creo que nos va a ir bien y así, como dijo Marité, está invitando al restante partido político y no político, hasta la falda la estamos invitando a que se siente a platicar con Marité para decirle, es necedad el decir, no vayan a votar. Y ya está bien lo que dijo el centro de cárcel, no abandonen el derecho de ir a votar, porque solo votando es que el pueblo puede ser libre. Y hoy, su eminencia, don señor Lopoldo Benes, dijo, es el fiscal, el verdadero observador de Nicaragüense. ¿Y cuál es el verdadero observador? El que está en la Junta Receptora de Voto, el suplente, el jefe de ruta, el jefe del centro de votaciones. No, no, hablamos de candidatos, hablamos de la unidad, de lo que nosotros estamos hablando ahorita. Las personas somos pasajeras, somos aves de paso, pero sin embargo, creo que tenemos buenos candidatos de uno y otro lado. Muchas gracias, escuchamos a... Para la trinchera de la noticia, les informó Martín Paisano, Sevilla.